Ay, yo quiero ver esta noche el candor de la luna En tus ojos y que brillen de amor Y al cantar, de escuchar cantar Tú a ellos me haces recordar que si tú la eres mía Solo quiero saber si a cantar es para mí tú cantar Pues solo para olvidar un antiguo querer Ay, mis razones Pa' que veas que yo te quiero, que te quiero de verdad, mi amor Solo tienes que comprender que tú, que yo, que tú, que yo Junto en el amor, junto siempre en el amor Al cantar, al escuchar tú cantar Tu voz hace salir de mí Un ardiente pasión por ti Ya no quiero dormir Tu mirar me permite no soñar A cada noche soy feliz Por mi brazo conmigo Nuestro amor no es un amor cualquiera Música 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 Al cantar, alarga tu cantar Nos despierta con ilusión, bajo el brillo del sol Música No te puedo perder Mi temor es no escuchar tu voz Porque juntos haré mover al son de tu cantar Música Al cantar, el eco de tu voz Música 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 Música